Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Muy buenos días, ciudadano secretario, muy buenos días, diputados, convocados e invitados a esta sesión especial de conmemoración del 19 abril, fecha que para los venezolanos, como las conmemoraciones de fechas patrias, de FEMERIES, en fechas de lucha, de trabajo, de esfuerzo, para recuperar precisamente nuestra libertad, nuestra independencia, para precisamente hacer valer los derechos de todos los venezolanos. Eso es tan importante, actualmente este 19 abril del 1810, también en el sentido de lucha y combativo, que en el 2017, que hemos visto en las calles de Venezuela, una y otra vez, que seguimos resistiendo como venezolanos. Así que, damos inicio entonces a esta sesión especial, por favor secretario, de lectura, de esta manera, a la invitación de esta sesión especial. Único, sesión especial, con motivo a la conmemoración del 19 de abril de 1810. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias secretario, salvo de esta sesión. Tiene la palabra la diputada María Gabriela Hernández. Adelante, diputada. Ciudadano presidente, Juan Guaidó Márquez, Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Venezuela, diputados, medios de comunicación social, ciudadanos todos. Los venezolanos conmemoramos hoy, 19 de abril, el inicio institucional de la independencia de Venezuela del Reino de España. A todos nos salta en nuestra memoria histórica, aquella imagen del pueblo de Caracas, reunido en la Plaza Bolívar, un jueves santo, viviendo la pasión de Jesucristo, convocados a un cabildo abierto. Y el capitán, general Vicente Emparan, ofendido por el desprecio del pueblo, que había sido convocado para ese cabildo para hacerse de un nuevo gobierno, pregunta entonces al pueblo si querían que él continuara al mando. El presbítero Madariaga, ubicado tras Emparan, orienta con señas a la multitud para que se expresara sin miedo diciendo no. Es así, como renunciando en Paran por la presión de ese cabildo, de esos ciudadanos expresándose sin miedo, se conforma una junta de gobierno que inicia los pasos institucionales para que un año después, el 5 de julio de 1811, fuésemos declarados independientes. A esta manifestación cívica que expresara nuestro deseo de emanciparnos, de liberarnos de la corona española, sucedieron 13 años de violentas batallas para defender ese deseo y voluntad de ser libres. Pero, ¿qué importa conmemorar, recordar, aprender de esta breve y enriquecedora historia? Más allá de la responsabilidad que tenemos individual y colectivamente de atesorar y enseñar la historia, pues la humanidad entera evoluciona y se desarrolla sobre sus propias experiencias, ¿cuál es la utilidad práctica de recordar en la Venezuela de hoy, del 2022, lo acontecido aquel jueves santo 19 de abril de 1810? ¿Qué es eso? Quiero llamar la atención sobre dos aspectos. El primero, fueron la opresión, la injusticia acumulada, los detonantes de la condena moral materializada en aquel cabildo. Hoy, 2022, y desde hace 23 años, la opresión y la injusticia se muestra en Venezuela, en carne y espíritu de los presos políticos, en la depravación del sistema de justicia, en la descomunal pobreza, en el abandono de niños y ancianos, en un vergonzoso éxodo, en la destrucción de la infraestructura de servicios básicos para la ciudadanía, en la pulverización de nuestra moneda y capacidad adquisitiva, en la abolición de la propiedad privada, en desapariciones forzosas, en la cesión de nuestro territorio y recursos e intereses criminales, en la tala, quema, destrucción de nuestra naturaleza y medio ambiente. Este cúmulo de opresión e injusticias devendrá en un 19 de abril, es decir, en un hartazgo de la ciudadanía, en tanto y en cuanto sepamos colectivamente distinguir la causa del mal que nos afecta. En 1810 era el yugo de la corona española, en el 2022, que no nos quepa lugar a dudas a ningún ciudadano de la república, es el yugo de un sistema criminal que se apoderó del Estado venezolano. El otro aspecto sobre el cual quiero llamar la atención es la condena moral. La importancia de la condena moral de la ciudadanía, expresada cívicamente y sin miedo. Emparan fue acorralado y llevado a realizar aquella pregunta, porque sintió y sufrió una condena moral que le expresaba el pueblo cuando llamó a aquel cabildo. Ante este comparativo, me pregunto, ¿seremos los venezolanos capaces de anteponer nuestro deseo y vocación libertaria ante cualquier temor, duda o confusión propio de estos tiempos y circunstancias? ¿Sabremos distinguir los venezolanos a los que son verdadera y directamente responsables de la actual desgracia y condenarlos moralmente para luego llevarlos a la justicia sin condenarnos a todos innecesariamente? ¿Sabremos comprender los venezolanos que nada ha cambiado mientras no existe el ánimo de enmienda y reconocimiento de la responsabilidad? ¿Sabremos permanecer los venezolanos unidos y organizados suficientemente como sociedad para sostener nuestra exigencia de elecciones libres? Por último, los tiempos de hoy, en el año 2022, exigen del individuo, hallado en una compleja humanidad, intercomunicada, globalizada y entendida en el mismo planeta, decisiones y acciones con la mayor carga de valor y valores posible, que satisfagan la exigencia de la sostenibilidad de la vida en nuestro planeta. El valor que hallaron los caraqueños aquel 19 de abril de 1810 para decir no a la continuidad de la injusticia y el oprobio de la corona española en territorio venezolano, lo debemos hallar hoy los venezolanos para exigir los cambios que ameritamos en todos los órdenes de nuestra sociedad, para ser conducidos del modo más cívico posible a una elección libre en Venezuela que permita retomar la democracia y con ella la libertad y la justicia. Que Dios nos guíe a ese propósito. Muchas gracias, diputada María Gabriela Hernández. Tiene la condenada la diputada de Yalitza Ará. Muy buenos días, ciudadanos. Juan Gerardo Guaidomar, política bolivariana de Venezuela, junta directiva, colegas parlamentarios, medios de comunicación social. Hoy, convocada como ha sido la presente sesión especial para conmemorar un nuevo aniversario del 19 de abril de 1810, fecha histórica que puso de manifiesto el poder del ciudadano materializado en aquel cabildo realizado en Caracas en la lucha contra el colonialismo español y su dominación imperial, asumimos el derecho de palabra para recordar ese acontecimiento que marcó de manera contundente el resto de las acciones que se ejecutarían hasta alcanzar definitivamente la firma de nuestra independencia. Una gran coincidencia que hoy, en el seno de esta legítima Asamblea Nacional, conmemoremos aquella suma de voluntades que decidieron actuar parte de la sociedad que se hicieron protagonistas y se pronunciaron para la conquista de lo que sería una nueva sociedad. Una sociedad distinta en lo político, en lo económico, en lo cultural y dieron parte a la instalación de los que fueron las primeras autoridades venezolanas y el primer Congreso de Venezuela oficializando definitivamente la Primera República. Conmemoramos un año más de esta gallarda proclama de las provincias de Venezuela que desconocieron el mandato del Capitán General Vicente Empara. Aquella acción de dignidad, orgullo y verdadero sentir patrio de un grupo de jóvenes decididos que llevaron a cabo la acción de someter a la consulta ciudadana la permanencia o no en el poder de quien representaba el Imperio Español, famosa aquella señal de negación desde el balcón del clérigo José de Madariaga para materializar y formalizar el rechazo contundente y manifiesto del pueblo de aquel entonces. Hoy, más que nunca en Venezuela se realizan muchos cabildos en todas nuestras regiones rechazando a quienes creyéndose dueños absolutos de nuestra nación ejecutan acciones en contra de los ciudadanos con el único propósito y fin de permanecer en el poder. Podemos resultar reiterativos pero es que debemos serlo porque frente a quienes como lo dijimos se creen dueños de nuestro país y consiguen aliados que por las razones que cada quien haya decidido escoger para justificar su decisión de ser parte de todo este engranaje de ese andamiaje criminal que lo que pretende es maquillar, disfrazar, relativizar la tragedia a la que han pretendido y mantienen sometiendo por más de dos décadas de abuso, de sometimiento, de despilfarro, de manipulación a nuestra sociedad. Es inaceptable y no podemos permanecer callados. Por el contrario, es momento oportuno para insistir en la existencia de venezolanos nobles y dispuestos tanto en el país como afuera para continuar esa lucha, para seguir haciendo los cabildos que sean necesarios en la búsqueda del cambio de modelo definitivo de que nos conduzca a una nueva sociedad democrática, libertaria, que ponga de manifiesto ese legado histórico del que debemos recuperar el orgullo cada venezolano. Nosotros tenemos que insistir en que en Venezuela cada vez que fallan los servicios, que en nuestros barrios no haya luz, que nuestra gente no tenga acceso al agua potable, que no haya medicamentos, que no exista seguridad para la vida, que no exista libertad para hacer lo que nosotros podamos hacer como ciudadanos libres, autónomos y pensantes. Que en Venezuela nos sigamos sintiendo atrapados en lo que muchos han denominado el síndrome de Estocolmo y sucumben ante el espejismo de quienes, repito, pretenden normalizar el país, tenemos que salir adelante. Y recordar, así como ese 19 de abril de 1810, hacer la acción de negación, manifiesten la conquista de las condiciones necesarias para que llevemos a un proceso electoral con condiciones que permitan devolverle a Venezuela un nuevo gobierno, una nueva república, presta para quienes nos quedamos aquí a librar la batalla y a quienes se fueron empujados por esta corporación criminal que los hace dejar el suelo patrio pero que sueñan con el retorno para que juntos podamos trabajar y construir la Venezuela posible. La Venezuela de todos los venezolanos, la Venezuela libre, democrática y en paz. Por ello, viva el 19 de abril de 1810, viva el 19 de abril del 2022, viva el pueblo de Venezuela. Estos ciudadanos se presiden en el país. Muchísimas gracias diputada de Yanitza. Hay, tiene la palabra el diputado Macario González Garández. Ingeniero, Juan Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República. Colegas parlamentarios, nos congrega hoy conmemorar una fecha genésica para el nacimiento de la República de Venezuela. proyecto de ilustres venezolanos de hace doscientos doce años que significó nuestro nacimiento como nación soberana, no exenta de dificultades. hoy se dice y pareciera pues que fue coser y cantar la historia reseña todas las amarguras, las dificultades, los sacrificios, los esfuerzos de esa generación liderada por el precursor el generalísimo Francisco de Miranda portador de las ideas de cambio que llegaron a estos lares por supuesto el libertador estratega y guerrero para esa para esta causa de la liberación de Venezuela del régimen frente al régimen español y el ilustre jurista Juan Germán Rocio entre otros repito no fue exento exenta de dificultades esa gesta víctimas de cárcel de traición de dificultades de momentos de desesperanza y cito esto porque creo que lo que responde a nosotros como generación no es quedarnos en el en el análisis en la narrativa de esos acontecimientos y en las alabanzas a quienes protagonizaron protagonizaron esa gesta sino sacar de allí las enseñanzas las lecciones en coraje en estrategia en sueños de libertad en el mensaje de no rendirse frente a las dificultades en la unidad en el amor a la patria para que en los tiempos que corre pongamos pues el grano de arena que nos corresponde a nosotros a nosotros como generación para lograr el sueño de esos libertadores que soñaron una patria en un sistema de gobierno que le diera a nosotros a todos nosotros a todos los habitantes de esta nación el sistema de gobierno que produzca la mayor suma de felicidad y de propiedad para todos sea una deuda que hay con Venezuela y que nos corresponde a nosotros otras generaciones han puesto lo suyo nosotros debemos ahora examinar mediante un examen de conciencia que nos corresponde a nosotros para hacer nuestro aporte ahí en esta materia pues deudas que tenemos que cumplir las generaciones van cada una poniendo su grano de arena para lograr estos propósitos dice yo traigo para estos efectos la cita de un venezolano para porque lo importante es que veamos cómo nos están mirando a nosotros y dice miro rotundo traído de la academia en uno de sus artículos lo siguiente examinando el régimen y examinándonos a nosotros dice frente al régimen dice continúa atrapado en sus mismas fantasías el socialismo del siglo 21 la revolución bolivariana el pueblo empoderado participativo y protagónico fantasía la mejor constitución del mundo el estado glorioso de Hugo Chávez mientras tanto la gente común el verdadero pueblo huye a raudales del país los jóvenes se van y así el país se va desintegrando los jubilados perecen ante sus necesidades y unos pocos absorben los dólares que circulan en el mercado de los grandes bodegones restaurantes y casinos que han brotado como hongos en medio de la pobreza general el régimen que llevó el país al desastre repudiado por la inmensa mayoría de los venezolanos se mantiene en el poder mediante acciones inconstitucionales aplicando la represión y utilizando las armas de la república devenidas como tantas otras veces en la historia patria en cómplice de una parcialidad política ilegítima ineficaz y corrupta pero dice ahora refiriéndose a quienes deberíamos ser la alternativa lo siguiente la dirigencia opositora dividida y dispersa enferma de particularismo se dedica a sus propios fines ajena al interés nacional corta de alcance y grandeza chapucea en compartimientos estancos peleándose entre sí y a veces pactando con el régimen para lograr míseras ganancias y eso que no había aparecido todavía la carta que circula por allí en patética demostración del dibujo libre que se hace en Venezuela quienes nos asumimos como oposición frente al régimen creo entonces que una fecha como esta visto el desastre que vivimos como país hoy más dependiente que nunca porque hasta que lo que consumimos es importado perdimos la independencia en todos los sentidos es señalarle al país una ruta para salir de esta circunstancia trágica que padecemos y la tarea que podemos hacer nosotros en mi opinión en nombre pues de la fracción parlamentaria de voluntad popular y en nombre propio porque aquí uno habla también con su propia conciencia es darle al país una alternativa que recupere la esperanza la fe de que esto vamos a salir y esa responsabilidad nuestra y es una demostración y es algo que no le estamos demostrando al país creo que como dice miro en su artículo nos estamos presentando absolutamente desarticulados y por otra parte bueno luchar para que con ayuda de la comunidad internacional se retome el diálogo en México o donde sea para que se conquiste la posibilidad de unas elecciones libres y justas en Venezuela nosotros no estamos buscando en para que nos dé la señal lo que estamos buscando es elecciones con un árbitro confiable y con condiciones que permita que el pueblo soberano decida quien le gobierna esa lucha la ha encabezado el propio presidente Guaidó pero es una lucha de todos unidos y ese es el reclamo que hoy o es la respuesta que hoy bajo fe de juramento deberíamos hacer ante el país que habrá unidad y en Venezuela habrá elecciones libres para dar al traste con la dictadura y conseguir el camino para lograr la mejor Venezuela con prosperidad y con felicidad para todos como lo señal nuestros nuestros patriotas que nos dieron patria independiente gracias presidente gracias colegas colegas parlamentarios muchísimas gracias colegas parlamentarios en esta sesión especial del 19 de abril y como versión del 19 de abril de 1810 como lo decía al principio para los venezolanos una fecha de lucha la libertad por la democracia que hemos sido recreados y una otra vez en las calles de Venezuela lo hemos visto en 2017 especialmente por lo cual por la brutal represión que sufrió que sufre el pueblo de Venezuela por parte de la dictadura amada están siendo investigadas por los derechos de esa humanidad la libertad de la construcción la democracia es un proceso continuo que estamos dependiendo estamos enarbolando en una sociedad en resistencia en resistencia de cara a volver a lograr solamente los ideales que impulsaron en 1810 luego la firma de la independencia que mantiene viva la esperanza de cada nacional que nos acostumbra a la tragedia a la censura que pretende imponer el régimen a los castigos de alguna manera que los realizantes que han tratado de generar que nos tienen hoy insisto en un acuerdo de penales internacional muchísimas gracias diputadas diputadas con esto se aguarda la materia de esta sesión es que se acuerda que puede convocar y se convoca para el próximo martes muchas gracias y dejen un día este es el canal de la libertad el de la justicia y la paz de nuestro pueblo la señal de las leyes y la transparencia ventana de la verdad por la Venezuela que todos queremos Capitolio TV